Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí por una reivindicación histórica de nuestro partido de Izquierda Unida, que es la remodelación y puesta en valor de la vía férrea Córdoba-Almorchón. Y sobre todo la conexión con la capital cordobesa, que nos dista de esta línea, pues 12 kilómetros, que se cortaron, los demás de esta línea férrea, pues está hecho, el trazado está completamente hecho. Esta conexión existía ya desde 1876, es decir, al final del siglo XIX, la hizo la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya Pueblo Nuevo y se perdió en los años 80. Nosotros creemos que Córdoba, como capital, necesita esa conexión y sobre todo el guadiato para salir del aislamiento y de la penuria económica en la que nos encontramos desde hace décadas, con el 23% de paro en la población juvenil. Prácticamente no llegamos ya ni a los 20.000 habitantes en toda la comarca del guadiato y os puedo decir que, bueno, que desde principios del siglo XXI, pues habremos perdido en torno a los 2.000 habitantes. Necesitamos esa infraestructura y la necesitamos para vertebrar económicamente al guadiato, a la comarca y abrir un corredor de progreso que nos conecte con Extremadura y Portugal, que abra también la posibilidad de entrada y salida de mercancías por el norte de nuestra comunidad autónoma, un ramal con la comarca de Los Pedroches para dar salida a sus productos y dar salida también al euroejército de Cerro Muriano. Lo que supondría un atractivo, creemos, para la inversión privada y creemos que es un abaratamiento de los costes de producción y de transporte. Ha habido varias intentonas de reabrir esta línea Córdoba-Almorchón desde los años 90. El año 94 se firma y se fija un convenio de colaboración entre las administraciones, tanto estatal, autonómica y provincial, con una inversión porcentual del Estado de un 59%. La Junta aportaría un 35% y la Diputación Provincial un 16%. Hubo otras intentonas en 2000 y en 2007, esta con un convenio de colaboración con la empresa COVA, que también se fue al traste y quizás para nosotros la más significativa es la de 2008, cuando la Junta de Andalucía se compromete a tener la línea abierta para el año 2012 y sufragar el gasto que supone esta apertura en un 100%, y son palabras de la exconsejera Evangelina Naranjo. ¿Por qué retomamos la cuestión hoy? Pues la retomamos por el interés mostrado por fomento para la mejora ferroviaria de lo que es Badajoz y Puerto Llano, y potenciando la conexión de Córdoba con el Guadiato. Y que estamos, y que estamos dentro todavía de lo que es el plan Pista, que es el plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en Andalucía, y revisado en 2016, cuya filosofía es garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios con la interconexión de los centros regionales. Creemos que es una propuesta bastante interesante, que nos puede interesar a todos y todas las ciudadanas de Córdoba y del Guadiato. Así, por ejemplo, lo demostramos en el pleno que tuvo lugar en Peñarroya, Pueblo Nuevo, el 14 de febrero, donde todos los grupos apoyaron nuestra moción de Izquierda Unida, tanto el Partido Independiente, UDPN, tanto el PSOE como el Partido Popular. Y lo que queremos, en una palabra, es que conectarnos, que nos conecte con todas las connotaciones que puede tener esta palabra. Bueno, pues nada, antes de nada, como siempre, daros las gracias. Como bien ha comentado mi compañero Pedro Ángel, para Izquierda Unida es un elemento fundamental esta línea ferroviaria, una línea histórica, y por ello, este pasado 20 de marzo, nuestra compañera y parlamentaria andaluza, Elena Cortés, junto a nuestro portavoz del Parlamento Andaluz, Antonio Maíllo Cañadas, Antonio Maíllo, pues hemos presentado esta PNL con una exposición de motivos que viene a configurar el planteamiento que ha expuesto Pedro Ángel Cabrera como portavoz del Grupo Municipal y coordinador comarcal del Guadiato, pero sobre todo por una cuestión muy clara. Desde Izquierda Unida, y no solamente en la provincia de Córdoba, sino en el resto del Estado, tenemos una apuesta clara por el ferrocarril. Y en este caso, en la provincia de Córdoba, como bien sabéis, tenemos dos reclamaciones históricas que estamos haciendo del tema del ferrocarril, de la línea de Villa del Río o Palma del Río, y sumado a esta línea que es importante, que es Córdoba al Morchón, que une dos cuestiones, une a Andalucía y Extremadura, pero también une a Portugal con España. Y para ello, tenemos que denunciar los olvidos por parte de las administraciones públicas, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España, en las diferentes inversiones que han hecho, que, como todos sabemos, en los últimos presupuestos generales del Estado, el olvido del Gobierno central es claro. Y ahí tenemos varias cuestiones. Queremos articular y cuestionar el norte de la provincia de Córdoba con Extremadura, pero con la provincia de Córdoba, con la capital, y para ello es fundamental esta línea. Frente a esa también que hemos denunciado, la Nacional 432 como una de las carreteras más peligrosas de todo el país, pues para acabar con esas cuestiones de riesgo de la salud, que supone circular en una carretera muy peligrosa, y a su vez articular económicamente al Guadiato, a los Pedroches y al norte de la provincia, pues venimos a reivindicar esto. Y en los acuerdos planteamos dos cuestiones relevantes. La primera es que, por parte de la Junta de Andalucía, se involucre y trate de manera fehaciente y rápida el hecho de reivindicar esta vía y, segundo, digo, a las diferentes Administraciones públicas, y, segundo, que rehabilite la parte que le corresponde, el arreglo, el tema de drenaje, la recuperación de la vía y la puesta en funcionamiento de la misma. Para nosotros esto es un elemento fundamental para la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba está perdiendo población, la provincia de Córdoba está en los ratios socioeconómicos más bajos, con los índices de pobreza más altos, y nosotros tenemos que articular esta provincia. Y esto es un elemento fundamental. Por eso esta PNL que viene a reclamar esta cuestión, pues lo que pedimos al resto del grupo parlamentario es que se sumen a la misma y que, de forma inmediata, apoyemos esta PNL que creemos fundamental para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Córdoba y para el desarrollo socioeconómico del norte de la provincia también a su vez. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿Has dicho que son 12 kilómetros los que quedan por ese portal? Sí, de 12 a 14 kilómetros. Es que la línea está hecha hasta Badajoz. Solamente quedan desde el Bacá unos 12 o 14 kilómetros. Antiguamente esa línea iba a desembocar lo que es cercadilla, lo que era la estación, evidentemente hoy no sería posible. El trazado ideal sería hasta Rabanales. También posibilitaríamos el acercamiento de estudiantes en un transporte más barato y estar en conexión con el guardiato. Y además no solamente una línea que se puede abrir solamente a estudiantes, sino que también al turismo, al comercio. Yo quiero destacar un rato que ha comentado Pedro que es importante. Primero, que esta línea está actualmente en el plan Pista, lo cual viene a reflejar que es una realidad en la planificación tanto de las comunicaciones de este país y de Andalucía en este caso, el plan Pista, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y segunda cuestión también que queremos poner en valor, que la idoneidad económica de la vía está hecha, porque salvo 12 kilómetros, que el coste es casi ínfimo, supone que mañana estuviese funcionando y pudiese articular todo el norte de la provincia con Córdoba-Ciudad. La inversión es mínima y la realidad y la proyección económica de esta inversión puede ser multiplicadora. Por tanto, lo que pedimos a la Junta de Andalucía es que, de forma inmediata, se lo tome en serio y que puede contar con Izquierda Unida para esta cuestión, que pedimos a los restos de grupos parlamentarios que se sumen a la misma y que presionemos al Gobierno de España para que esto sea una realidad ya. Porque la provincia de Córdoba necesita inversiones y esta es una de las mínimas en relación a la cantidad económica que pueden multiplicar los efectos beneficiadores para la provincia en cuestiones sociales, económicas, turísticas, en fin, demográficas. Por tanto, es muy importante para nosotros. Yo creo que sería una buena conexión hasta con el este, con Linares y luego si se abre esta parte de la vía, pues evidentemente podríamos conectar el este andaluz con el oeste, hasta el oeste, bueno, hasta Portugal, como bien ha dicho Sebastián, o hasta Lisboa. Es decir, que para nosotros es un camino de progreso, ¿no?, que es el que se abre para nuestra comarca e inclusive, como hemos dicho antes, muy importante también para la capital, ¿no? La entrada de productos y la conexión con el norte andaluz.